Autoridades mexicanas han hecho pública la apremiante situación en cuanto a los niveles de sequía registrados y sus consecuentes afectaciones. Mediante el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su órgano desconcentrado, publicó el Acuerdo de Carácter General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, extrema o excepcional en Cuencas para el año 2022. Con ello, las autoridades correspondientes podrán asegurar el abastecimiento de agua en las regiones, donde la situación provoque dificultad en el acceso para la población. El acuerdo es el resultado de las valoraciones, análisis y dictámenes realizados por el Monitor de Sequía de México. Y de esa forma la Comisión podrá implementar medidas extraordinarias, como que los titulares de concesiones para la explotación del recurso le puedan ceder temporalmente el derecho de su uso para mitigar el fenómeno. El comunicado reza que se dará aviso a la Autoridad del Agua para proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas. Ceder o transmitir temporalmente a la Autoridad del Agua sus derechos y solicitar la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen en tanto subsistente la emergencia. De acuerdo con el monitoreo de las autoridades de sequía en México, 571 municipios del país son afectados por algún nivel de este fenómeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.